¿Estáis todos listos? ¡Que empiece ya! ¡Y acción! Basado en el libro infantil de Helme Heine. ¡Bienvenido a Boulevard! El gallo Franz. Valdemar, el cerdo. Y... Mauser, Johnny Mauser. Seas quien seas, tu comportamiento es intoler... ¡Mmm! 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 ¿Nube? ¡Oh! Y su gran aventura. ¡Sí! ¡Ah! ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh! ¡Nube! ¡Ha desaparecido! ¡Tráenos, Ana y Salva, a nuestra pequeña! No voy a ningún lado sin mi bicicleta. ¡Vamos allá! ¡Aaah! 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 Un gallo empeñado en volar. ¡Puedo volar! Un cerdito que le teme al agua. Amigos para siempre. Un amigo nunca te fallará. ¿Noche de cine? ¿Aquí? ¡No me lo puedo perder! No te la puedes perder.